Bienvenido a Levi, el software líder que facilita la máxima sinergia dentro de su empresa de limpieza. Las tareas diarias son gestionadas desde una aplicación móvil, conectando a todas las personas en completa sinergia. Controle todas las acciones en tiempo real, gestión de calidad, gestión de incidencias, archivos, planificación de tareas, control de tiempo y asistencia e integraciones IoT. Digitalice sus procesos de gestión de calidad mediante el uso de las listas de verificación y herramientas de auditoría totalmente personalizables. Todos los controles se pueden planificar y además realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. Las notificaciones sobre los controles ejecutados son enviados al instante. Sus equipos pueden reportar incidencias con comentarios y fotos desde su móvil y en tiempo real. Esto le ayudará a comunicarse mejor, más rápido y a mejorar la calidad de sus operaciones diarias. Ofrecemos varias opciones para planificar todas las tareas necesarias, tales como tareas periódicas, tareas diarias de limpieza y de mantenimiento, en un calendario central y hacerlas visibles para todas las personas involucradas. Una colaboración óptima requiere que su equipo tenga a mano toda la información necesaria sobre su trabajo en tiempo real. Configure su propio sistema de administración de archivos a medida y cargue y distribuye archivos en toda su organización. Digitalice todos sus formularios en papel, por ejemplo, formularios de formación, de registro o formularios para pedidos. Ejecute los formularios y obtenga informes entre segundos después de completarlos. Las notificaciones sobre formularios ejecutados se envían instantáneamente. Nuestra plataforma proporciona registro manual de tiempo y asistencia, así como tecnología NFC y QR. Sus empleados pueden marcar la entrada y salida de una ubicación escaneando un chip NFC o un código QR. Con Levi Analytics, usted puede visualizar fácilmente el análisis de sus datos para que las decisiones comerciales estén basadas en la última información disponible. Levi. Facilitadores de Sinergia.